Música Algún día tenía que suceder Que me diera un gran dolor tu adiós Algún día tenía yo que llorar Por querer amar sin precaución Tú tenías que regresar con él Porque él fue tu primer amor Que importaba una aventura más Si esa triste aventura fui yo Sigue en tu camino amor No te puedo detener Pues ya no eres libre amor No te debo amar Yo voy a quedarme aquí En este triste lugar Porque tú ya no eres libre amor Porque a ti ya no te debo amar Sigue en tu camino amor No te puedo detener Pues ya no eres libre amor No te debo amar Yo voy a quedarme aquí En este triste lugar Porque tú ya no eres libre amor Porque a ti ya no te debo amar Porque tú ya no eres libre amor Porque a ti ya no te debo amar Porque tú ya no eres libre amor Porque tú ya no eres libre amor Porque tú ya no eres libre amor